Hola, 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 yo soy Ani, 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 A, S, M, R, 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 R. El día de hoy vamos a hacer un roleplay que no traíamos hace mucho tiempo al canal y que también donde se escuchen mis diferentes tonos de voz que yo sé que te gustan mucho te voy a leer un cuentito y te voy a tratar como si fueras mi hijito para dormir, para dormir, para dormir así que el día de hoy solo te voy a pedir una cosita bueno, dos, bueno, tres cositas la primera es que te introduzcas en el papel en el que eres mi hijo, ¿ok? tú eres chiquito, yo estoy grande y yo voy a hacerte dormir, ¿ok, corazón? la segunda es que por favor te suscribas a este canal y de des like apoyas al canal si es que te gusta este video y la tercera, que me sigas a mi Instagram, ani.asmr para así ser más personitas y llegar a la meta de los 85.000 suscriptores ya la de 700.000 aquí en YouTube así que te agradecería mucho, 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 mucho sí, puedes apoyarme con ello ahora sí, sí, mucho, bla, 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 bla continuemos y comencemos con el videíto hola mi amor, ¿cómo estás? ¿cómo estás, corazón? ¿cómo estás, bebé? ¿cómo está? ¿cómo está mi hijito tan bonito? ¿cómo estás, corazón? espero que el día de hoy hayas tenido un excelente día ahora yo vengo para contarte un hermoso cuento que sé que te va a encantar ahora sí, como bien sabes yo a lo largo de todos estos días te he estado leyendo cuentitos lo puedes vislumbrar en los diferentes videos que he subido de esas temáticas el día de hoy te fui a comprar un nuevo cuento que la verdad es muy bonito lo he comprado con mucho cariño para ti y encontré, ya tengo este y bueno, no tengo los demás y mi meta es comprar todos estos para contarte un cuento a ti esto es real, no es mentira quiero comprártelas y esto lo he comprado exactamente para este videíto porque yo acá no tengo cuentos cortos y como yo sé que ustedes querían que les lea algo con mi voz normal y mi voz susurrada susurrada entonces pues aquí estoy la meta comprar todos ya tenemos este y ya te conté este en un anterior videíto que aprende a saludar ahora sí corazoncito en lo que te estaba comprando este cuentito para leerte me dieron de regalo esto es una ardilla es una ardillita es una ardillita con tu billetita corazoncito igual que tú igualitos echan en la camita la ardilla y la bellota ¿de qué color es la ardilla? ok ¿de qué color es acá la bellota? ¿y acá arriba ¿de qué color es? muy bien ¿y su camita? ¿de qué color es su camita? ¿y esto de qué color es? ok ¿y esto? muy bien mira viene aquí a su camita para que duerma como tú lo estás haciendo corazoncito así que te lo voy a regalar ¿ok? toma con mucho cuidado por favor así para ti sí es para ti corazón muy bien espero que te guste mucho 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 y bueno empecemos con el cuento y estás obligado a ver para medir tu temperatura estás bien ¿te gustan los cuentos que te leo? ok voy a estar cambiando de tono de voz entre un poquito al lado bajito y un poquito susurrado ¿te parece perfecto? ok perfecto entonces el cuento de hoy se llama Rita aprende a decir gracias recuerda que todos los cuentos tienen un hermoso mensaje que quiero que aprendas ok este se llama Rita aprende a decir gracias y lo escribieron Andrea y Claudia Paz son las autoras de este hermoso libro tenemos de portada a nuestro personaje que asumo que es Rita ¿de qué colores? ¿de qué colores? ¿de qué colores? aquí aquí esto ¿de qué colores? muy bien ella es Rita así que vamos a ver qué nos depara el mundo con Rita no puedo abrir por las uñas ok empieza con esto empieza diciendo este libro es para que recuerdes que la amabilidad siempre te abrirá muchas 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 puertas ok recuerda que la amabilidad siempre te abrirá muchas puertas para ir con amor de es para como que regalar para ti con amor de Annie ASMR alias tu mamá ok carasocito iniciemos que te voy a contar con lo que te voy a contar ok en la siguiente página volvemos a ver a Rita y continuemos dice así esta es la primera imagen esto es lo que vas a ver es Rita Rita volando y dice así Rita era una lorita de lindas plumas de colores brillantes abría sus hermosas alas por el cielo para volar ágilmente entre los árboles buscando cosas ricas para comer ella era Rita ella buscaba entre los árboles para comer cosas ricas o sea imagínate un gusanito Rita se lo come de qué colores su piquito y sus patitas y la finalización de sus alitas de qué colores las nubes el cielo muy bien continuemos un día mientras volaba a Rita se le cayó un fruto del pico en ese momento el chanchito Rafito cogió el fruto y le gritó a la lorita hey Rita aquí está tu fruto oink y bueno aquí podemos ver efectivamente vemos al cerdito y vemos a Rita el cerdito tiene el fruto que Rita se estaba comiendo y mira Rita toda feliz feliz imagínate que se te caiga tu pizza y alguien venga con tu pizza aquí está tu pizza yo soy Rita Rita me representa de qué color es el chanchito de qué color es su overall el chanchito su overall de qué color son estas rositas muy bien corazoncito sigamos leyendo ahora voy a subir un poquito más el tono ok Rita escuchó a Rafito cogió el fruto y se fue volando sin decir ni una sola palabra Rita no me ha dicho gracias pensó Rafito no le dijo gracias vemos a Rafito todo que está fallando porque no me dijo gracias y Rita alaos Rafito Rita se va con el fruto sin haber dicho gracias sigamos a ver qué pasa pasaron horas en las que Rita voló sin parar hasta que volvió a sentir hambre un delicioso aroma a comida provenía de la cocina de Tita la conejita Rita se detuvo a oler aquel platillo Tita al ver a Rita tan hambrienta le invitó un bocadillo Rita se lo devoró pero ni antes ni después de comer dijo gracias aquí vemos a Tita la conejita y a nuestra querida Rita la lorita pues aquí compartiendo y como podemos ver no dijo ni gracias después ni antes de comer la comida eso no se hace eso no se hace mira 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 aquí aquí ¿sabe qué color es este? ¿de qué color es su taterita? ok ¿de qué color? ¿de qué color es su cuerpito? ¿y su cintita? ¿su cintita ¿de qué color es? ok ¿de qué color es? el palito el palito de acá muy bien y dime 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 escríbeme ¿cómo son sus cortinas? ¿cómo son sus cortinas? ok 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 muy bien muy bien corazoncito sigamos leyendo a la siguiente página dice quizás no le gustó la comida que cociné pensó Tita afligida triste Tita la conejita estaba triste porque Rita no le había dicho muy bien ¿qué no le dijo? repite me siento ahora la exploradora cuando habla y no le responde respóndeme ¿qué le dijo? muy bien gracias acá vemos a nuestra querida Tita la conejita toda santa toda santa toda santa porque no le dijiste gracias hoy día le has agradecido a todos los que te han ayudado corazón lo prometes has agradecido lo prometes ok te creo porque soy tu madre y decido creerte triste 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 un sinónimo de triste santa bueno es en inglés pero vale sigamos sigamos leyendo porque la verdad es que está muy interesante quiero saber qué pasa al día siguiente un loro que estaba descansando sobre la rama de un árbol vio a Rita y se quedó sorprendido nunca antes había visto una lorita tan linda en ese momento el loro se puso a volar a su costado y le dijo hola eres una lorita muy hermosa el loro corto con su picuna flor te regalo esta flor que es tan bella como tú miren qué galán qué galán no salió este lorito aprendan aprendan cómo es este lorito así que le regalo un arrocito aprende corazón yo te quiero enseñar buenos modales aprende quieres conocer al lorito yo sé que sí no te hagas yo sé que sí tú quieres saber si es galán verdad aquí está de qué color es el lorito ok por lo visto a uno nos dicen el nombre no sé si nos lo van a poner más adelante o no pero vamos a decirle lorito 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 mira la rosita mira mira de cerca mira de cerca mira mira acá ella está feliz feliz porque le dieron su rosita está feliz feliz quieres saber si le dijo gracias parte 2 no mentira sigamos dice rita aceptó el regalo contenta pero no agradeció tan solo continuó su vuelo que lorita tan extraña dijo el oro no me ha dicho gracias pero el lorito se había quedado prendado de rita y todos los días le dejaba una flor silvestre que lindo que lindo que lindo que lindo rita se sentía muy feliz al recibir las flores pero nunca le daba las gracias al lorito rita que nos está pasando rita hay que agradecer miren le da y ella se lleva la rosita y sus patitas pero no agradece solo se la lleva se la lleva se la lleva pero no agradece hay que decirle a rita que agradezca ok sigamos ¿de qué color es esto? esto piquito 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 su ojito ¿qué color son sus ojitos? ¿de qué color son sus ojitos? ok acá dime ¿de qué color? ¿de qué color son las terminaciones de sus alitas? ¿de qué color es el fondo? el fondo el fondo celeste azul muy bien ok sigamos dice día tras día el lorito al no escuchar la palabra gracias se sintió cada vez más decepcionado hasta que decidió no enviar ninguna flor más el lorito se enojó se enojó se enojó rita al notar que el oro ya no le enviaba flores se sintió muy triste ¿qué habrá pasado con el lorito de las flores? ¿por qué no habrá vuelto? pensó rita se sintió preocupada y extrañada por la ausencia del oro así que desesperado desesperada salió a buscarlo vean vean rita se preocupó no le vinieron las flores y tú preocupándote por no voy a decir nada no voy a decir nada corazón no voy a decir nada de tu vida privada no voy a hablar ahorita mira mira corazóncito aquí vemos a la pequeña rita preocupada angustiada que está fallando porque como es posible este suceso decía mira acá no hay más flores y rita se preocupó de qué color es el sol muy bien rita está preocupada preocupada sentada en una ramita del árbol sigamos sigamos con la otra página cuando lo encontró se sintió aliviada inmediatamente le dijo cuánto extrañaba aquellas flores que él enviaba cada día yo pensé que no te gustaban mis flores le dijo a lorito por qué preguntó rita porque nunca dijiste gracias cuando agradecemos le decimos a los demás lo bien que nos sentimos al recibir un favor o un gesto amable lorita acaba de pasar su evento canónico grandazo mira acá está como que what como es posible rita está como que wow yo no me la yo no me la sabía no me la contés veamos cómo se desenvuelve esto oh lorito lo siento mucho he sido muy descortés contigo quiero decirte que si me gustaron mucho tus flores muchas 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 gracias rita vio a lorito sonreír y en ese momento se dio cuenta de las muchas veces en las que debió decir gracias o muchas gracias a los demás gracias gigantesco la flor la flor la flor la flor la flor sigue la flor sigue la flor sigue la flor síguela 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 qué color es este está linda esta 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 muy bien muy bien corazón muy bien corazóncito me encantas de verdad te quiero mucho sigamos leyendo porque no es el final junto a lorito volvió a buscar al chanchito rafito y a la conejita tita y ambos les dijo qué les dijo gracias muy bien qué lindo se sentía dar las gracias luego de darlas siempre veía una sonrisa rita se sintió agradecida por la bondad por la generosidad generosidad si está bien dicho y por sus nuevos amigos aquí están todos y ojo con este detalle rita le ha llevado un pastelito por decir gracias qué linda rita dale like si te cae bien rita y dislike si te cae bien en realidad no des like dale like la mariquita de hecho esta mariquita no aparece acá pero en el otro cuento que te conté anteriormente sí aparece si mal no recuerdo está en el este no es sí atrás tengo los cuentos es este en el de Juanita aprende a saludar ¿te acuerdas de este? dale like si te acuerdas de este bueno ella es porque todos son amigos y cuentan las historias de sus amigos que genial este sí nunca he escuchado se llama Gany Gatini es un gato se llama Gatini porque es un gato vamos voy a comprar el de Gatini ya mañana mismo me voy a comprar el de Gatini ya ya necesito necesito saber el título porque acá aparecen los títulos el título es Gatini pide por favor Gatini necesito saber tu historia no yo amo los gatos y bueno corazoncito una vez que finaliza dice sean amables gracias gracias acabamos el cuento corazoncito bello acabamos 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 el cuento como estás bebé precioso ya estás más descansado más tranquilito te quiero mucho bebé preciosísimo así que te voy a dejar descansar te voy a tapar un poquito por acá y creo que conmigo hasta un próximo video dime si te gusta esta sección de leer cuentitos y pues también no sé no sé si es mi niña interior pero también me gusta mucho como que leer cuentos así cortitos no sé es muy lindo porque te dejan mensajes que a veces a veces en nuestro día a día se nos pueden pasar y vengo yo a recordarte mediante estos cuentitos esas pequeñas o grandes cositas que podemos cambiar o usar más seguido y bueno corazóncito si te gustó el cuento dale like comenta comparte please with your friends with your family ya ve tú con quien quieres compartirla y bueno también sígueme a mi instagram ani.asmr que quiero llegar a la meta de 85 mil por favor ayúdame a cumplir la meta ahora sí sin mucho bla 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 corazóncito me voy sin antes desearte unas lindas buenas noches un fuerte abrazo en tus patitas y como siempre fíjate que tengas la alarma si mañana tienes que lavar tan temprano o tu celular cargado totalmente bye corazóncito nos vemos pronto adiós gracias